Y las nubes versan dos sobre la luna Y la luna levitando en algodón La noche se cierne en la tierra La luna se agua en licor Y las nubes versan dos a las estrellas Que son fuente de su inspiración Esparcidas allí por el firmamento De entre todas la reina es el sol Estrella estrellada Caída del cielo, caída sin miedo Es la estrella estrellada Estrella estrellada Caída la tierra Y aquí es su miseria Es la estrella estrellada Y la luna se muda cada mañana Siendo el gallo el que le canta al sol Y yo canto por la noche las estrellas Estrellas que iluminan mi corazón Corazón que sin vida entro entre tinieblas Inconsciente del tic-tac de su reloj Y que late a la luz de las estrellas De las nubes de la luna y del sol Estrella estrellada Caída del cielo, caída sin miedo Es la estrella estrellada Estrella estrellada Caída la tierra Y aquí es su miseria Es la estrella estrellada Y las nubes versando sobre la luna Y la luna levitando algodón La luna está llena La luna es tan bella La luna se ha ahogado en licor